No se lo haje Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ay, me estoy quemando, me estoy quemando Ay, me estoy quemando otra vez Me morí, me morí, me morí ¿Y por qué no se hackea esto? Ah, salí del almacén Se lo hackeó, Uy ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? ¡Glip, glip, glip!